Hola Docentes Magazine Arte y Cultura, tercera temporada. Mi nombre es Daniela Mantilla Ardila, directora ejecutiva del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. El Museo de Arte Moderno es una iniciativa que nace hace más de 30 años de un grupo de artistas, gestores culturales, docentes, entre otros personajes de la ciudad, con la idea de crear un espacio para converger y mostrarle a la ciudadanía las diferentes manifestaciones artísticas de la época. A través del tiempo, esta institución se ha convertido en un referente del arte que representa a la cultura santandereana, a la cultura de Bucaramanga y lo que sus artistas muestran a la ciudadanía como tal. Los proyectos presentados en esta institución nacen de las propuestas que cada artista, año a año, presenta el comité curatorial y este, a final de vigencia, recibe, acepta y se programa el calendario expositivo. Lo que aquí ustedes observan son las... la creatividad de quienes desean estar en este espacio. No solo la parte expositiva, el museo también ha realizado proyectos muy importantes en el área educativa a través de la educación no formal, llevando a colegios de estratos bajos y niños que no tienen los recursos, niños y jóvenes que no tienen los recursos para acceder a este tipo de formación artística, de manualidades, de talleres de pintura, de serigrafía. Adicionalmente, también ha hecho proyectos importantes e inclusivos en el sector de las artes urbanas, involucrando a los bailarines de hip hop, cantantes de rap, a los grafiteros. El museo es la sede de todas las manifestaciones artísticas que podamos encontrar en nuestro entorno. A lo largo de estos 30 años, el museo ha sido la casa de muchos artistas, no solo regionales, sino nacionales. Dentro de ellos tenemos a personajes reconocidos e importantes en el arte, la cultura y las artes visuales, como el maestro Mario Hernández Prada, el maestro Mantilla Caballero, el maestro Agelvis, segundo Agelvis, el maestro Parrita, el maestro Ramírez Villamizar, el maestro Ricardo Gómez Banegas, en fin. Es una serie de personajes importantes que el museo fue su sede, fue su casa y aún el museo sigue siendo el espacio para mostrar no solo nuevos talentos, sino mostrar los avances de los talentos que en su época los artistas converjeron. Entonces, hoy en día podemos mirar esos resultados importantes del trabajo y de la madurez de su creatividad, llamémoslo así. El museo en este momento le apuesta a la inclusión de género, por eso creó la iniciativa de Ahí están pintadas el arte de ser mujer, precisamente con ese objeto, de visibilizar y darle a la mujer artista, a la mujer artesana, desde sus oficios básicos, la oportunidad de estar en un espacio donde quizás nunca pensó poder hacerlo. Y no solo eso, sino también la implementación de salones para artistas nuevos, menores de 35 años y, como lo decía anteriormente, seguir visibilizando a los artistas mayores de 35, fue una catalogación que se dio acá desde el Comité Curatorial. Entonces, todas estas iniciativas y todo este paso de grandes artistas ratifican el objeto de nuestra institución como tal. Bueno, la idea es que para estos próximos 30 años venideros vengan proyectos mejores, vengan edificaciones que permitan visibilizar, poder dar más espacio y más inclusión. El museo necesita una sede más amplia, tenemos solamente dos salas de exposición y no tenemos una sala propia para mostrar nuestra colección que en este momento asciende a más de 400 obras de muchos artistas importantes y necesitamos de ese espacio para tener nuestra exposición permanente, para que los artistas conozcan qué tenemos porque nuestro corazón es nuestra colección. Los horarios en los cuales nos pueden visitar son de martes a viernes de 9 a 12 del mediodía, de 2 y media a 7 de la noche y los sábados en jornada continua de 10 a 6 p.m. La entrada es totalmente libre, la mayoría de las actividades son gratuitas porque nosotros somos parte de las salas concertadas con el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Adicionalmente, tenemos proyectos con la Gobernación de Santander y con el Instituto Municipal y por ende, todas las actividades que aquí se realicen es con ese ánimo de beneficiar sin ningún tipo de lucro a toda la ciudadanía. Bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar en el Facebook como Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, en el Twitter arroba MAM Bucaramanga y igual en Instagram en página web www.museo.com Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Si quieres y estás interesado en que te enviemos información, vamos a crear próximamente un portal de amigos del MAM para que nos escribas tus datos personales y tus datos de contacto, tus correos de contacto y podamos enviar toda la información de nuestras actividades. Gracias. 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 Gracias.